Bueno, hace frío, invierno, receso, no hay fútbol los fines de semana, no hay fútbol local, no hay fútbol de competencias europeas, hasta la Copa Confederación, el Mundial Sub-20, pero de todas maneras, algo falta en la semana, falta ir al estadio, falta el movimiento habitual que tiene la competencia chilena, pero igual pasan cosas que dan para pensar. Por ejemplo, lo de Roberto Gutiérrez, se fue de Colo Colo disparando contra todos, culpando a terceros de su mala campaña en los salvos. La pregunta es, ¿y la autocrítica? ¿Ha analizado el pájaro lo que hizo con Colo Colo? ¿Cuántos goles metió Gutiérrez en Colo Colo? ¿Cuántos goles? ¿Cuántos torneos ganó? Ninguno. Si Gutiérrez no sigue en Colo Colo, manejos más o menos, manejos externos, es por culpa de Gutiérrez. Siendo el sueldo más alto, tenía la obligación lejos de rendir. No lo hizo. Ni cerca, tú, ¿eh? Hay que reconocer que un dirigente, Aníbal Mosa, lo sacó del plantel, pero él tuvo la oportunidad de irse a unión. Atención con ese dato que es relevante. Tal vez habría perdido algo de plata, o bastante plata, pero, en contraposición, sale campeón. Algo que estuvo muy lejos, pero muy lejos de lograr en Colo Colo. Otro de Colo Colo, Francisco Prieto. Se fue en el mismo tono que Gutiérrez, ¿ah? Cosas externas, en fin, que lo sacaron del plantel, que no le dieron la oportunidad. Un montón de cosas. Leyendo sus declaraciones, una entrevista al Mercurio, parece que su campaña en Colo Colo fue magnífica. Solo opacada por oscuras manos que se metieron ahí. Prieto ha visto videos de sus propias actuaciones, de cómo atajaba él. Esas voladas tribuneras, esos momentos que caía dentro del arco. Todas las veces que Prieto cae dentro del arco. Los goles que se comió Prieto. Parece que eso no está en su bitácora. Le preguntan por el famoso te paseo. Esa cosa que le hizo a la barra de la Universidad de Chile el día que Colo Colo le ganó con el gol de Carlos Muñoz. Él no le da importancia. Revela mucho de su forma de pensar, ¿ah? ¿Cree que la idolatría se gana con esos gestos tribuneros, esas cosas agresivas? Y no atajando, y no ganando títulos, y no haciendo el trabajo que tiene que hacer bien, sino con cosas externas. Claro, como ahora el hincha es emocional y levanta como ídolo al que habla, al que dice cosas rimbumbantes, al que declara amor a la camiseta, al que hace te paseo y no al que juega bien. Prieto abonó esa cuenta, pero se equivocó. Creo que el peor castigo para este arquero es ver cómo ataja a Claudio Bravo. O un video de Roberto Roja, de Morón, de Osven. Arqueros a los que la camiseta de Colo Colo no les pesó una tonelada. Otro tema. Y esto se llamó mucho la atención a la forma en que se refirió Darío Franco a Rodrigo Tello. Fue raro, lo trató de ese jugador. Como si fuera un don nadie, al que no conocen ni por casualidad, algún aparecido de divisiones bajas, perdidas, de ligas nada competitivas. Pero no, es Tello. Seleccionado chileno desde el 2000, olímpico, jugador de Copa América, seleccionado en el Mundial de Marcelo Bielsa. 12 años en Europa. Además, identificado con la Universidad de Chile, como si eso fuera poco. Franco debió ser un poco más diplomático. La U acaba de contratar a un jugador que se llama Juan Ignacio Silis, quien tiene menos de 50 partidos oficiales en 5 años de carrera profesional. No discuto su capacidad, no sé cómo juega, no sé si es bueno o malo. Pero la pregunta es obvia. Si Franco conoce a Silis, también tiene que conocer a Tello. Al técnico de la U le faltó algo sencillo, pero complicado posera, se llama tacto. Recordemos que Tello, hasta la venta de Eduardo Vargas, fue el mayor precio pagado por un jugador de Universidad de Chile. No es poco.